La locomotora de la vivienda sigue impulsando toda la cadena de construcción de unidades habitacionales, entre ellas la de producción de cemento gris en Colombia, según lo confirma el último reporte del DANE, que señala que en los últimos 12 meses a julio de 2011 se registró un incremento de 11,5% con un total de 10.276.000 toneladas. Y todos los proyectos que de una u otra manera ha estado generando el Ministerio de la Vivienda han hecho que en el último año, y si te doy estadísticas claras, desde el 1 de enero del año 2011 hasta el 31 de agosto del año 2011, con respecto al mismo periodo del año pasado, la industria del cemento ha representado un crecimiento del 12%. La construcción de edificaciones es un subsector que sigue jalonando la industria cementera en el país y estas estadísticas son muestra clara de ello. ¿Pero cómo lo están registrando los ferreteros? Hemos visto que a partir de marzo y hasta la fecha se ha incrementado la venta del cemento. Tal vez creemos que es por el auge en la construcción. Este beneficio que también registran los pequeños ferreteros se debe a que para el sector cementero, este insumo para la construcción de viviendas, se convierte en los rieles por donde la locomotora habitacional recorre el país. Pues nos convertimos en el riel porque en la medida en que estén los macroproyectos, está el dinero, está en las necesidades de la gente, pues necesitamos el cemento. Y lo mejor de esta locomotora y de las industrias que está impulsando, es que más colombianos ya se están subiendo a ella. Nosotros ya nos montamos a esa gran locomotora que es la construcción, que es un gran avance que ha dado el país. Pero para que más colombianos de escasos recursos puedan tener su vivienda propia, el Ministerio de Vivienda propone precios preferenciales en los materiales de construcción para la vivienda prioritaria, incluido el cemento y otros insumos. Queremos hacer un llamado a todos los industriales del país, para que nos sentemos en la mesa con el sector constructor, con las cajas de compensación familiar, con las fundaciones que están construyendo vivienda de interés prioritario, para que se logre un acuerdo alrededor de los precios de materiales para la construcción de vivienda de interés prioritario. ¿Qué queremos? Precios preferenciales para esa vivienda, porque de ninguna manera nos podemos salir del tope y de ninguna manera podemos hacerle daño a quien está construyendo vivienda de interés prioritario.